Hoy sin duda es un día de fiesta. Es un día donde todos los que hemos cumplido esta jornada tan importante nos sentimos enormemente satisfechos porque sabemos que estamos cumpliendo con nuestro deber y con nuestra obligación, que es defender y expresar lo que el trabajador argentino siente en este momento. Yo creo que habrá otros hombres y mujeres que pertenecen a las conducciones de las organizaciones gremiales que no deben sentir la misma satisfacción que sentimos nosotros, la satisfacción de haber cumplido con el deber que nos dan los trabajadores para defender los subintereses. Sin ninguna duda la jornada de hoy ha sido una jornada que ha tenido una adhesión mucha más de lo que nosotros imaginábamos. Ha sido una jornada de protesta que realmente se ha expresado en el vacío que encontramos en la ciudad. Vamos a seguir profundizando los reclamos. Ese cóctel entre dirigentes que no representan a sus trabajadores, gobierno que respalda a sus dirigentes y empresarios mezquinos, termina siendo que nosotros tuviéramos que salir a cortar la ruta de los puentes. Hay una cosa que quedó absolutamente demostrada en el día de hoy, que este gobierno, como dice Hugo, aunque las calles hablaban de silencio, no puede dejar de ver lo que acaba de ocurrir en nuestro país. Y no solo en Buenos Aires y en el Gran Buenos Aires, sino en toda la República Argentina. Ha habido más de 300 cortes de ruta y de puente y movilizaciones en todas las ciudades importantes del país. Gracias por ver el video.